de mayo. Y hoy nuestro invitado aquí en este set de Señal de la Mañana es el exalcalde de Bucaramanga, candidato presidencial Rodolfo Hernández. Candidato, buenos días, gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. Muy buenos días a todos los trabajadores aquí del canal y a todos los colombianos. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar aquí y empecemos con la pregunta que iniciamos estas conversaciones con todos los candidatos. ¿En qué se diferencia Rodolfo Hernández de los demás candidatos en contienda? Que yo he trabajado toda la vida y sin el gobierno, porque si usted analiza las hojas de vida del resto de candidatos, ninguno ha trabajado sino con el gobierno. Es muy diferente estar en la calle, como seguramente a ustedes les ha tocado, producir, pagar, transformar, vender, pagar los intereses, los impuestos, pagar la nómina que está recibiendo nómina el Estado. Esa es la gran diferencia. O sea, que yo he producido, he transformado, he hecho logística y he entrado a los canales de distribución que ese circuito es el que genera la riqueza. La única manera de generar riqueza es con el trabajo y el trabajo donde hay libre competencia. Exactamente. ¿Cuál es esa visión que usted tiene de país y esa visión que usted defiende? ¿Y cuáles cree en usted que sean esas prioridades que tiene el país hoy? Mire, todo tiene una prioridad. Yo veo lo que dicen mis compañeros de mis adversarios, porque no son enemigos, son adversarios. ¿Y ellos qué dicen? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Mentiras, no hacen nada. Yo lo remito a ustedes hace tres años y medio, el discurso de Duque en la Plaza de Bolívar, dos horas y cuarto discurso del hacer. ¿Y qué hizo? Pues nada. Y no iba a hacer nada porque no tiene experiencia en el hacer. Es simplemente, es seguramente muy bien intencionado, pero no tiene ninguna experiencia en producir nada. Porque él trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la sección cultural, y de pronto lo ponen a manejar una chequera de 350.4 billones. Los colombianos saben que yo he trabajado. Colombia necesita, es un presidente que sea capaz de enfrentar esta mafia que nos está gobernando, que es una tanda en su gran mayoría de ladrones. El objeto mío, ganando la presidencia de la república, es hacer una limpieza general de estos que se están robando a Colombia. Yo me subo al taxi, le pregunto al taxista, ¿qué piensa de los políticos? Son unos ladrones. ¿Qué piensa de lo que están haciendo? Están robando. Se siente el pueblo colombiano arrinconado por esa perversidad que tienen en la administración pública. Nos tienen arruinados. Mire, yo les quiero comentar a todos los colombianos. La sumatoria de todos los impuestos que pagamos son 170 billones. Y estos politiqueros gastan 350.4. Quiere decir que gastan más del doble de lo que entra. Entonces, usted en una economía de lógica, en su casa que a usted le entran 100 pesos, usted no puede gastar 210. Y eso es lo que hacen. Entonces, aquí toca empezar a hacer una reingeniería, haciéndolo a limpieza de quienes tienen chequera, que proponen. Porque todos los proyectos, yo tengo la experiencia en Bucaramanga, todos los proyectos que hace el gobierno son mal hechos, mal diseñados, y al doble o al triple el costo real. Claro. Ingeniero Rodolfo, pues qué gusto saludarlo. Mira, quiero remontar... Muchas gracias, ingeniero. Quería remontarme a un Twitter que se había colocado en su tuit el 24 de marzo. Volví, me extrañaron. Y se me vino a volver. Volví. ¿Me extrañaron? A usted les preguntó, me extrañaron. Quería preguntarle ahí, ingeniero, si es parte de la estrategia. Usted estuvo en el Vaticano, pero mucha gente dijo, el ingeniero Rodolfo se desapareció de esos momentos que pronto fueron coyunturales en el tema de elecciones al Congreso. Usted estuvo alejado de esa dinámica. Vinieron los candidatos, se fortalecieron las fórmulas vicepresidenciales. Usted había anunciado la suya oportunamente. ¿Esto hace parte de la estrategia? Porque hay quienes pensaron que usted había perdido terreno en el camino a esa contienda presidencial. Yo siempre he perdido. Y el día de la elección gano. Ya van dos. Cero y van dos. Yo no me afano por eso. Nosotros tenemos un camino demarcado para llegar a la presidencia de la república. Mire, les quiero decir, hay solamente dos maneras de ganar. Una, comprar el cargo. ¿Con qué lo compra? Pues con plata y comprando votos. ¿Y con qué compran los votos? Con plata robada en los contratos. ¿Quiénes aportan a esa bolsa de compra de votos? Narcotráfico, políticos corrompidos, funcionarios públicos ladrones y empresarios ladrones. Ese cuarteto hace una gran bolsa. Y ustedes ven cómo compran votos, ponen valla. Es impresionante el derroche de plata. Y usted mire en cuentas claras y no han gastado nada. ¿Quién pone esa plata? Los que después se lucran con contratos, porque el que pone 20 mil millones saca 100 mil. Y así sucesivamente. La otra manera es generar una emoción, generar una esperanza, generar una ilusión, generar un sueño. Y a veces a la que nosotros le apuntamos. No tenemos vallas, no tenemos sedes políticas en ninguna de las capitales, departamentos. Escasamente en Bucaramanga tenemos, porque ahí tenemos la sede central administrativa. No tenemos pasacalle, no entregamos, no compramos votos, no hay teja, ladrillo, cemento, tamal, lechona, cerveza, plata, luces, cámara, acción, orquesta. ¿Y cuánta platica se piensa gastar en esta campaña, ingeniero? Yo creo que entre todo, desde que arranqué, 10 mil millones. ¿Quién los pone? Los pongo yo. ¿De su plata? De mi plata. ¿Tiene platica, candidato? 10 mil millones, ingeniero, eso es mucha platica. Sí, pero hay que meterla, porque yo tengo que pagarle a la gente nómina, porque ¿sabe qué hacen los políticos? Trabájeme gratis, que cuando, si gano yo lo nombro. Yo no hago eso, para no tener ese compromiso. Vamos a gastar los 10 mil, pero quiero decirle a los colombianos, que yo al final, los colombianos me los devuelven, porque yo tengo la factura debidamente con los protocolos que dice el Consejo Nacional Electoral. Cuando los valide, me devuelven la plata, yo simplemente voy a hacer un crédito puente, y de ahí no me salgo de 10 mil millones. ¿Usted sabe cuánto gastan estos? 200 mil o más. Candidato, usted sin duda ha cimentado su campaña en toda la lucha anticorrupción. Sí. Definitivamente esa ha sido su bandera, la ha defendido cuando habló con Sergio Fajardo, dijo incluso que eso era algo que los caracterizaba, la lucha contra la corrupción. Sin embargo, usted tiene un escándalo que le ha puesto sombra un poco a su campaña, y es precisamente el contrato de las basuras que se dio cuando usted era alcalde de Bucaramanga. ¿Qué decir sobre eso cuando hay muchos medios de comunicación que incluso dicen que hay pruebas que demuestran que usted sí estaría dentro de ese entramado de corrupción? No tengo uno, tengo 200 procesos, de los cuales yo salí de la alcaldía, me echaron suspendido el procurador este Fernando Carrillo Flores, que era el cargamaleta de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Qué pasó? El primer día en Bucaramanga votamos dos mil cuarenta zánganos. No trabajaban y cobraban, eran activistas politiqueros de los concejales, de los senadores representantes de la Cámara. Es que es una mafia, es un régimen. Entonces se los voté a todos. Y el propósito de esa mafia, que el 4 de enero, porque el primer día fue el 4 de enero del 2016, si usted mide el calendario, es lunes. A partir de ese día hicieron una brigada para sacarme de la alcaldía y me metieron 200 procesos, su merced, no es uno, 200. De esos 200 con el tiempo me han archivado 162, me quedan 38. De esos 38 eran 17 penales. De esos 17 penales, hay uno vivo, que es el que su merced dice, que dice que tengo interés indebido de contratos a favor de terceros. Que yo tengo interés en que usted se gane un contrato siendo un tercero, pero no dicen que yo le iba a cobrar por darle el contrato. Además, yo no lo di. Y el contrato vale 350 millones, que era precisamente el de acabar con la disposición a cielo abierto de la basura. ¿Qué pasó, colombianos? No se dejen creer de eso, porque eso es lo que me tienen todos los días, me martillan y ustedes los medios se prestan para eso. Hace cinco años pasó eso y siguen con el mismo tema, siguen con el mismo tema. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo llegué, llevábamos 14 años en Bucaramanga, que teníamos un relleno sanitario. Yo soy ingeniero civil aquí en la Universidad Nacional, yo sé algo de eso. ¿Qué dije? Vamos a coger la basura urbana y la convertimos en energía eléctrica. Para eso se necesita un proceso de calentamiento de la basura, incinerarla, pero había que llevarla a 1500 grados centígrados. Prácticamente se pulveriza. Luego que estaba esa caldera a 1500 grados alimentada con la basura que llegaba la urbana, entonces aplicarle agua. Al aplicarle agua, esa caldera genera vapor. Ese vapor se captura con un compresor y lo expulsa y esa expulsión de aire comprimido caliente movía una turbina y ese movimiento de turbina genera energía eléctrica. Ese era el contrato de los 350 millones que dicen que yo me lo robé. ¿Y usted sabe yo qué hice? En la alcaldía colombiano, los que no saben, sepan. Regalé todos los salarios. Yo no cobré ni un peso. mil ciento noventa y dos millones fue lo que me pagaron los ciudadanos de Bucaramanga por prestarle los servicios en la dirección de la ciudad. ¿Qué hice con la platica que me pagaban? Tenía 50 kilos del alcalde. Los muchachos más pobres de Bucaramanga y mejores estudiantes que tuvieran en colegio público, yo les daba 200 mil pesitos a 50 a los mejores y 50 por 200 da 10 millones y ganaba 13. Y el resto los dedicaba a solucionar a veces problemas que por allá por 500 pesos se van a una obra, nadie los pone. Entonces a eso me dije. Entonces, ¿quién entiende ese cuento que me arman los políticos? Que yo le tenía interés de que usted se ganara 30 millones. Una persona que yo no conocía, un ingeniero químico y que yo tenía interés que los ganara cuando el interés mío era solucionar el problema. ¿Y sabe qué pasó? No han podido solucionar. La única vía que hay es esa. ¿Por qué no dejaron? Porque los politiqueros, concejales de Bucaramanga, que tenían procuraduría, contraloría, todo, se unieron y bloquearon el proceso. ¿Y por qué lo bloquearon? Porque ellos querían ir pegados. Ellos eran los que querían ir pegados. Yo no necesito de eso. Candidato, pero en este escándalo al que usted se refiere es en el mismo en el que se vincula a su hijo Luis Carlos Hernández, que supuestamente estaría recibiendo dineros para favorecer a Vitalogic. Póngale cuidado. Mi hijo tiene 40 años. ¿Qué pasó? Llegaron unos señores y le dijeron que si lo querían nombrar representante de unos compresores ingleses y que por cada compresor él se ganaba unos honorarios. Y le dijo pues sí y firmó. Fue a la notaría y autenticó. Era una trampa que le mandaron los politiqueros y ese es el contrato que usted dice. El contrato nunca lo dejaron hacer. Condenaron, jodieron a Bucaramanga. La prueba es que va 17 años y no se ha resuelto. Bueno, esperemos en qué va a pasar con ese proceso que finalmente sigue abierto. El 18 me citaron a audiencia. Me han citado a tres y esta es la cuarta. ¿Y sabe qué ha pasado? Cuando llegue el juez, el fiscal dice saludo aquí a los que participamos en la audiencia y le pido al juez tres veces ha hecho y al parecer esta va a ser igual. Aplacemos la audiencia porque no tengo ni una prueba. Pues no la va a encontrar porque yo no me robé ni un peso. Al contrario, dediqué mi esfuerzo, mi conocimiento, mi capacidad. Eso fue lo que pasó. Bueno, candidato, usted tiene un discurso que por supuesto a la ciudadanía le encanta ese tema de que todos son ladrones, todos son corruptos. Vamos a acabar con esto. Hay gente buena. Exactamente, ni todos son ladrones, ni todos son corruptos, pero también de qué manera, cómo lo va a hacer, porque eso también le importa al país, porque decirlo es fácil. Fácilísimo. ¿Cómo va usted a acabar con la corrupción en su gobierno si llega a la presidencia? Lo mismo que es en Bucaramanga, pero amplificado al país, lo mismo. Digamos que Bucaramanga es un laboratorio experimental de cómo se hace. El presidente de la república tiene una facultad de editar decretos en el cual la delegación que tienen los ministros y los que tienen Chequera, que solamente paguen nómina, ni siquiera viáticos, solamente nómina. Entonces va a dejar a todo el gobierno en Bogotá. Escuche, escuche, yo no estoy diciendo que voy a dejar el gobierno, el gobierno sigue igual, simplemente que no pueden robar. Pero pagar viáticos es robar. ¿Cómo? Pagar viáticos es robar, es decir, cuando los funcionarios van a las ciudades les tienen que pagar unos viáticos. Sí, pero es que van colmenas. Yo cuando estaba en la alcaldía, iban los del ala, en relleno sanitario aparecían 10 vergajos y yo le firmaba los certificados de comparecencia de la comisión. ¿Y para qué van 10? ¿Por qué no va uno? Y que sepa, es un desperdicio de plata por cuenta de los colombianos. Por eso yo les digo, sigan votando por ellos y verá dónde les va a dar la cuello. Ya no hay más chance. El gobierno nacional, lo que es la ciudadanía, no puede repetir otro duque. No lo puede repetir. Porque estamos al borde del colapso financiero. Eso que nos dicen es mentira. Tuve reunión con el Banco de la República. Tuve reunión con el Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Y ya sé cómo está eso. Le dicen mentiras a la gente. Y si siguen gastando, robando y lujos y despilfarrando, la única manera que le queda a los colombianos es seguir trabajando para entregarle plata a políticos a través de la red. Y trabaja y dele plata. Y trabaja y dele plata. Eso hay que cortarlo de raíz. Y le digo, con un solo decreto, el ministro no puede pagar sino la nómina. Mientras ocho o diez días que establecemos la base de precios, base de bienes y servicios que necesita el Estado, porque el Estado es un gran comprador. Pero al precio que es y con la calidad que es, son unos ladrones la gran mayoría. Y mire todo lo que hace Emilio Tapia. Mire todo lo que hizo. Y dicen que tenía un solo contrato en el Ministerio de las TIC. ¿Sabe cuántos contratos tiene Emilio? Setenta. Ingeniero, yo quisiera preguntarle, porque tal vez muchos colombianos hoy hacen un comparativo con la izquierda, Rodolfo Hernández y sus propuestas. ¿En qué se parecen sus propuestas de pronto a las que hoy proclama Gustavo Petro? ¿O a usted le gustan algunas de las propuestas que ha hecho Gustavo Petro? Es que el problema del doctor Petro es que él nunca ha trabajado. Entonces, si no trabaja, ¿cómo va a imponer el hacer cuando uno necesita tener experiencia? Ustedes, para trabajar aquí en el canal, tienen experiencia como presentadores y presentadoras de la televisión. Eso necesita una experiencia, se necesita un conocimiento, se necesita un recorrido. Y él no lleva 40 años de político. Nunca ha trabajado. Él no sabe lo que es pagar un impuesto aparte de la retención en la fuente, que es obligado, porque es en la fuente. Total de que ustedes le van a entregar la chequera de Colombia a Armando Benedetti, le van a entregar la chequera de Colombia a Roy Barrera, le van a entregar la chequera a Gustavo Petro, le van a entregar la chequera a Federico Gutiérrez, que nunca ha trabajado. Pero él también fue alcalde, ¿no? Sí. Con usted. Pero es que yo llevo 50 años en la calle, con la competencia, libre mercado. Yo nunca había sido empleado público, nunca. Me metí de esto porque me hastíe de ver todo lo que hacía para demostrarle que sí se podía hacer. Me entregaron una alcaldía destrozada, acabada, arruinada, saqueada. Pagué todos los robos. Le hice 503 obras, déficit fiscal cero, dejan dando 42 y dejé 100 mil millones para atender los pagos de esas 42 horas. Eso es milagroso. El acueducto llevaba 100 años, 100 años colombianos que no han ganado un peso. En los cuatro años, adivinen cuánto ganó. 600 mil millones. Sí, ingeniero, usted a través de su cuenta de Twitter dijo que en una campaña presidencial estarían utilizando la fiscalía, incluso algunos medios de comunicación para desprestigiar su campaña, incluso hace aseveraciones sobre Federico Gutiérrez. Dice, como el caso de los 80 buses eléctricos inútiles que compró Federico Gutiérrez para Medellín y llevan más de tres años arrimados en un patio. ¿De qué campaña presidencial estaríamos hablando que estaría entonces desprestigiando su campaña a través de la fiscalía? ¿Cuáles están interesados? Porque están asustados que yo pase a la segunda vuelta. Están es asustados. ¿Pero quiénes serían? Pues los que están compitiendo. ¿Pero alguien en específico qué campaña? No, es que yo no puedo porque entonces aquí me dan un proceso penal que se llama injuria y calumnia y salgo a poner abogado y yo ya estoy recontramamado. Bueno, es